Oye, como sabes, estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios. Conciente de esto, DirecTV se une al mensaje de prevención y les ofrece la programación que necesita para estar juntos en casa. Escoge tu plan de entretenimiento desde tan solo 27.99, sé que yo tengo en casa, 27.99, y cámbiate a DirecTV, al suscribirte tienes instalación en tan solo 48 horas, bien rapidito, desde la seguridad y comodidad de tu hogar. ¿Qué esperas? No, no, que no espere más nada, que llame ahora mismo al 787-620-5220, 787-620-5220 y disfruta de la conveniencia de DirecTV. Mis amigos, ¿qué pasó, productor? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vos tenés la máquina de DVR, la que graba, ¿no? Claro. De DirecTV. Claro. Como yo. Sí. Y todo el que la tenga, que ponga a grabar este segmento. Lo tienen que poner a grabar. Es para volver a ver esto. Llámase la presentación. Señoras y señores, el mano a mano que estamos esperando en la muralla. Cabellera versus máscara, ¿están preparadas? ¡Bien! 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 Es un mano a mano, Natalia versus Stephanie. Ahora, pues, las retadoras Stephanie. Bueno, las chicas van a estar jugando la muralla contra dos personas en su casa. Tenemos por ahí la llamada 641-2178. 641-2178. Usted va a tener la oportunidad de coger a Natalia o a Stephanie. Y el ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo. ¡Son buenos! 200 billetes, Jady. 200 pesos, muchachos. Bueno, tenemos la primera llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. Hola. 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Qué no? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No estoy bien. Bajo un poquito el volumen. Hello. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mari. ¿Cómo? Mari. ¿Mari? ¿Qué no? Ajá. Mari. Mari. Mari o Mari. 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 Mari, ¿de qué pueblo eres, mi amor? Pero, quédame moviendo porque no tengo buena señal. Hello. Fuera de la casa. Fuera de la casa. Hello. Ah, no, queda en la puntita ahí, en el balcón. En el balcón. Sí, que se quede, sí. Hello. Ajá, ¿me escucha ahora, Mari? Mari. Mari. Mira, vamos a ponerle un nombre. La M, mayúscula. Así mismo se llama. Es que no se escucha bien. No tiene señal. Hello. Se cayó la llamada. Vamos a ver si alguien... Hello. Sí, hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Milor. ¿Quién? Milor. 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 Sí, Milor. Milor. Sí, pero hoy llamaron todos los nombres complicados. Milor. 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 En inglés, sí, Milor. Sí. Yeah, Milor. Hi. Milor, ¿de qué pueblo tú eres? Carolina. De Carolina. Mira, Milor. Yo tengo a Natalia y a Stephanie. ¿Quién quieres que te represente por los 200 dólares? ¿Quién tú entiendes que va a ganar hoy? ¿Natalia o Stephanie? Natalia habla inglés. Natalia. Natalia. Ok, muy bien. Vamos a coger otra llamada. Está Milor. Apúntame por ahí. Milor. Milor, apúntame por ahí. Ok. Y entonces tenemos otra llamada. Hello, buenas noches. Victor. Hello, buenas noches. Hello. Ajá. ¿Quién me habla? Victor. Victor. Ay, por fin un nombre fácil. Victor, usted va con Stephanie. Es la retadora porque Natalia es la campeona aquí que saluda a Sudeli que la otra vez perdió. Está casi, casi ganadora. Saluda a Sudeli. Bueno, Stephanie por Victor. Ponle ahí a Victor. Ok. Victor y mi amigo Milor. La que tumbe la bandeja arriba, pues obviamente perdió. Vamos a comenzar. ¿De dónde? ¿De qué pueblo es Victor? ¿De qué pueblo eres Victor? Salinas. De Carolina. Victor de Carolina. No, es Salinas. 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 Victor de Salinas. Estamos preparados. Milor. 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 ¿Estás listo, Milor? Gracias, mi amigo. Ok. ¿Preparados? Esto es La Muralla. Comenzamos con Natalia. Natalia. Vamos, Milor. Ahora sí por 200 dólares, señoras y señores. Ahí está. Sí. Después. Después. Milor, ¿le puedes decir algo a tu chica? Igual que tú, Victor. ¿Le puedes dar ayuda? Ahí está. Ahí está. Señoras y señores. Milor. 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 Dile algo a Natalia, Milor. Vamos, Natalia. Vamos, Natalia. Vamos, Natalia. Vamos, Natalia. Vamos. Vamos. ¿Cómo es? Respondí como es. Vamos. Vamos. Vamos a la otra. Ahí. Milor, dale el inglés. El inglés, Milor. Dile el inglés. Go. Go. Push the cue. Push the cue. Ahí está, Stephanie. Vamos a ver. La que tumbe la bandeja arriba con las bolitas de playa. Perdió en la muralla. Y, obviamente, su chico allá en su casa perdió. Vamos a ver quién es el ganador. Vamos a ver. Esto está poniéndose interesante. Esto está interesante. Vamos a ver. Esto va. Por ahí está. Ahí está. Le toca a Stephanie. 200 dólares en juego. La muralla, señoras y señores. Ahí está, Stephanie. Qué fácil. Va, Natalia. La campeona, Natalia. Saluda a Sudeli, la casi casi. Está ya en la casa. Saluda, Sudeli. Sí, espérate. Sí, espérate. Oh, ten cuidado. Ahí está. Ten cuidado. Ahí está, ahí está. Stephanie, viene. Vamos arriba. Sudeli con Z en Instagram. Sudeli con Z. Búscala en Instagram. Ahí está. Dale, Natalia. Ahí está, señoras y señores. Víctor, ¿estás ahí, Víctor? ¿Estás ahí? Sí, sí. Víctor, dile algo a Stephanie. Víctor. ¿Qué es? Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, se cae completo. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? Ay, 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 ay. Del lado azul, por ahí, ok. Y ella dice, ¿qué es esto? Pues que lo vas a tumbar. Y voy a continuar grabando. Están todas pegadas. Ahí está. Mira, rompo la manito y no se. Dale, Stephanie, dale. Ahí está. Ay, 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 ay. Ahí está. Se puede ir completa, Alex. Se puede ir completa. Ahí va, ahí va. Ay, ay, ay. Bueno, y ahora lo dejamos con Hexatlón. Dale, mira, dale. Dale. Ay, esto se fue. Esto se cayó completo. Ahí está, ahí está. Dale, Natalia, dale, Natalia. Oh, Dios. Dile algo, Milor, en inglés. Dile algo, Milor. Milor, Milor, come on. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y viene por ahí, Stephanie, señoras y señores. Dile algo, Víctor, dile algo. Es la dura. Ya está de vez. Esa es la dura. Esa es la dura. Esa es la dura. Es la dura. ¿De dónde tú eres, Víctor? De Salinas. De Salinas. Víctor de Salinas. Ahí fue donde fuimos a comer allá, cerquita, en el mar, allí. Bien chévere. Te digo ahorita el nombre. En el muelle allí, en Salinas. Y en Salinas está para allá por suelo. Que venden las empanadillas de todos los... De todas las carnes, los sabores. Vamos, Milor. Ahí está, Milor. Qué fácil, Natalia, qué fácil. Y hoy es el día de la concienciación del autismo. Saludos a Yangelisi. Yangelis. Yangelica. De Yabucoa, Yangelica. De Yabucoa, saludo. Bueno, seguimos aquí en la muralla. Vamos a ver. Hay 200 tolas en juego. Dile algo, Víctor. Dile algo, Stephanie. Víctor, ¿cuál? ¿Cuál? Esa es la dura. Con Carmina, con Carmina. Soy una dura. Esa es la dura. Esa es la dura. Ahí está. Dale, Stephanie. Ahí está. Oh, 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 oh. Pero ya la tocó. Ay, 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 ay. Esto está por caerse. Esto está por caerse, Jadie. Yo creo que ya. Ay, 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 ay. Ay, señor. Bueno, ya. Ay, 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 ay. Se fue. Completa. Se fue ya. Ay, 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 ay. Ay, Víctor. Ay, Víctor. Perdiste. Ay. Ahí está. Va Natalia. Ay, 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 ay. O Víctor o Milo. Uno de los dos se va a llevar los 200 dólares. Vale, vamos a ver. No. Esperemos. Ay, ay, ay. ¿Podemos cambiarla? No. Esa misma le tiene que dar. Ay, ay, ay. Un error. Milor. 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 Milor, te veo mal, Milor. Sí. Sí. Ah, muy bien. Lo hizo bien. Stephanie, vamos allá. Dile algo, Víctor. Dile algo. Acho, Stephanie es la dura. ¿Qué dice Víctor? Ay, Stephanie. Ahí está. Ay, fácil. Natalia, vamos allá. Señora, hay tensión ahora mismo aquí. Ay, Natalia. Ahí está. Stephanie. Por 200 dólares. Ahí viene Stephanie. Ay, mira, agresiva, agresiva. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay. Ay, rayo. Ay. 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 No, no, no. Esto, esto se puede. Stephanie, dale, Stephanie. Stephanie, dale. ¿Qué es esto? Mira eso, Stephanie. Qué linda está ahí. Ay, Dios mío. Natalia, ahí viene. Dale, Natalia. Ahí está. Ahí está. Stephanie, dale. Dale, Stephanie. Ahora sí, ahora sí. Esto está por caerse. ¿Quién ganará? ¿Stefany o Natalia? Perdió Stephanie ahora mismo. Dale, Natalia. Perdió, Víctor, de Salinas. Perdió. Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Ea, rayo. Se la puso difícil a Natalia. Dale, Natalia. Ea, y ahora. Ea. ¡Oh! Ganó Víctor, Víctor de Salinas. Felicidades, Víctor. Felicidades. Te llevaste 200 dólares. Dame una pausa. Venimos rápido. Este en Puerto Rico gana. Noches de fantasía.